Para Ashley Graham, ser la primera en derribar muros supone un peso adicional, como lo ha confesado en una entrevista la editora de moda de Glamour, Ana Colón. La carrera de la primera modelo curvy se desbocó en éxito al llegar a la portada de la edición especial de trajes de baño de Sports Illustrated en 2016, pero ha sido la primera en otras cosas. Primera curvy en modelar en la pasarela para Michael Kors, primera curvy en aparecer en la portada del Vogue americano. Contrario a lo que muchos creyeron en su momento, la modelo ha ganado peso en los últimos 5 años y no lo ha perdido como algunos creyeron y lamentaron en las redes sociales al ver las fotos de Ashley luciendo este modelo de Praval Gurun. Para tranquilidad de sus fans, Ashley sigue cuidando sus curvas, porque lo de ser curvy también implica esfuerzo.